Desde el 2012, el municipio de Itagüí registra solo cifras positivas en cuanto a reducción de delitos. Al día de hoy, el municipio reporta más de 331 días no consecutivos sin homicidios, lo que representa una reducción del 70% frente a los primeros tres años del pasado gobierno. Otros delitos que se han disminuido de forma sustancial en el 2014 son el hurto a vehículos con un 67%, motos 68% y hurto a personas con 47% según las cifras entregadas por la Policía Metropolitana. Parte del éxito de la Estrategia de Seguridad de Itagüí ha sido la captura de los cabecillas y la desarticulación de las bandas criminales que operaban en Itagüí. Son más de 4.000 personas capturadas por delitos como homicidio, extorsión, microtráfico, entre otros. Estos avances se apoyan en una inversión de más de 60.000 millones de pesos por parte de la Administración Municipal para fortalecer y modernizar las instituciones de seguridad de justicia, entre las que se destacan la instalación del primer centro de atención penal integral del país, la construcción de la subestación de policía en el corregimiento El Manzanillo, cientos de cámaras de seguridad y 80 alarmas comunitarias en todo el municipio, además de seis nuevos CAI y la ubicación de la sede del GAU La Antioquia en nuestro territorio. ¡Gracias!